¿Quién fue mayor? ¿Quién fue Pérez Pachaca? ¡Quedota! Hoy que estás conmigo, mi nena linda Quiero besar el cielo y conservar tu amor No hay más que detenerte entre mis labios Solo el tiempo lo decide, y el destino nos juntó ¿Cómo te observas tu risa? ¿Cómo te observas tu amor? Quiero desastrarme en la vida Sigamos el camino del amor Ernesto y Cirilo Méndez Hoy que estás conmigo, mi nena linda Quiero besar el cielo y conservar tu amor No hay más que detenerte entre mis labios Solo el tiempo lo decide, y el destino nos juntó ¿Cómo conservar tu risa? ¿Cómo conservar tu amor? Quiero que seas feliz de la vida Sigamos el camino del amor Y esto es un éxito más De la organización partidos de la cumbia Allá en la Unión Americana Quiero que seas feliz de la vida Quiero que seas feliz de la vida Quiero que seas feliz de la vida